Hola, ¿qué tal amigos de Toda Autos? Estamos en la semana del automóvil y estamos con Roberto Delgado, gerente general de Berco Center, que nos va a explicar un poquito qué nos podemos encontrar aquí en esta semana. Hola Roberto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá por segunda vez ya nos hemos juntado con Gildemeister para desarrollar la semana del automóvil, un concepto bastante innovador en donde dos de los principales grupos del mercado se reúnen para poder ofrecer todos nuestros productos. En esta oportunidad de Berco se ha caracterizado por incluir una marca más, ya son ocho marcas en las cuales estamos en el mercado. Este mes lanzamos con bastante éxito la marca Javal y aparte también estamos con bastantes novedades dentro de nuestras principales marcas. Suzuki ha lanzado la nueva Vitara que está haciendo realmente un éxito dentro en su primer mes y bueno, todas las propuestas que estamos teniendo son bastante interesantes. Para hacer un recuento, ¿cuántas son las marcas que hay aquí y cuáles son? ¿Cuáles pueden encontrar? Bueno, acá nos van a poder encontrar ocho marcas que representa a Derco. Son Suzuki, Mazda, Haval que la acabamos de lanzar, Greywall, Jack, Chang'an, Photon y Gilly. Esas son las ocho marcas con las que estamos ahorita. Y para los clientes que se acerquen o los posibles compradores que se acerquen, ¿cuáles son los beneficios? ¿Hay beneficios, ofertas, de precios? ¿Cuáles son? Bueno, ahorita estamos con unos descuentos bastante importantes en todas nuestras marcas y todos nuestros productos y adicionalmente tenemos como ventaja que nuestro modelo de negocio le puede brindar al cliente una serie de facilidades no solamente para comprar la unidad sino también para intermediarla con el crédito. Hoy en día estamos trabajando con Amicari y con los principales bancos así como también ofrecerle los principales seguros para el auto y otro tipo de accesorios para que se pueda llevar, digamos, todo el paquete completo. ¿Cuáles son los mayores descuentos que se pueden encontrar? Bueno, en algunos modelos inclusive hemos llegado hasta 40% de descuento y en eso según la marca y modelo van variando. Excelente, pues no, porque tenemos la oportunidad de en principio ver las distintas marcas y poder tener la opción de elegir a nuestras necesidades. Me parece excelente, la verdad. Más que se unan todas las marcas acá y nos muestran un producto de distintas calidades. Me parece positivo porque permite a la gente, a la sociedad en general poder elegir entre una pluralidad de modelos, marcas, claro, ajustado a su economía personal también, ¿no es cierto? Porque veo que hay diferentes pesos, algunos al alcance, creo yo. Y quiero invitarlos acá a la Semana del Automóvil, estamos en el Yoke y esperándolos hasta el día domingo, hasta las 9 de la noche, así que los esperamos. ¡Chau! 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 ¡Gracias!